El Cielo de la Paz 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 ¡Ey! 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 ¿Dónde estoy? ¡Qué volar chavales! ¡A ser bajas! ¿Qué haces, choc animal? Ni idea... A ver si matas a un niño por ahí... ¡Uy! Perdón... Bueno, este a ver si va dirigida bien a su ubicación correcta, ¿sabes? Ya no es la peor puntería del universo No me digas... ¿Y tú qué eres, Puzano? ¡Me voy! ¡Para mi casa! ¡Esperes! ¡No quiero! ¿Vas a lamentar ese no quiero, por favor? ¡Vámonos! No le das ni a tres montados burros ¡Uy! Lo que ha dicho... Ya verás... Bueno, veamos si encontramos la cacería de hoy... Tómate tu bebida caliente Good point Joder, que esto ya vienen de picante... Están peor que los mexicanos Con la suerte que tenemos estar en una zona fría... ¿De qué estás hablando? ¿Qué zona fría? Si aquí en Cuba no se conoce lo que es frío Dos días al año Y para el caso, eso es mucha suerte Eso es cuando Dios aburrió y echó una ventisca fría para acá ¡Mmm! 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 ¿Qué pasó? ¿Viste escuchado a los repas hablando de nietas? ¿Eos saben hablar de otra cosa? ¡Mmm! Bueno, que tú sepas que coja la once... Yo... Cuando yo voy a la 10, tú coja la once... ¡Ay! ¡Qué triste estoy! ¿Suena Saumura ya? ¡Aquí está! ¡Uuu! ¡Bueno! ¡El puto diablo! Y no tengo bolas de pintura así que... Tranquilo ya voy para... Ya se metió bajo tierra... A ver si es verdad lo que tú hice... Pero bueno... Tenías que esperar a que terminaras de hundirse... Bueno... Hoy todo me da igual... ¡Ataja bicho de mierda! ¡Let's go! ¡Cuidado! ¡Nieta! Te lo comiste tú... No... ¿Cómo se ve? Ya está marcado... Sí Willis... Párate más lejos que eso... Tranquilo... Tengo bastante distancia y control... ¿Qué le iba a decir un lobo jugando con arco eh? ¿El lobo el qué? El lobo pasó de la presente en cazadores a cazadores... ¡Eh caraja! Me quiero... Poner a tatuar... Y he descargado fotos de tatuajes... Canté me da cuenta que todo el que se tatúa... Tiene una obsesión bastante insana... Con los lobos... Con los lobos... ¡Qué delirio con los lobos! ¡Explícame eso! Lobos con carabela... Mujeres con lobos encima... La gente tiene... Aficiones muy raras... No lo digo por mí... La verdad que... ¿Por qué exactamente vino para arriba... No sé... Pero supone que tu armadura... Tiene la habilidad de espantar... Vamos... Ahí te va... Disfruta... A ver si quiera... Si quiera... El efecto toma... Tiene que funcionar... Si... A partir de ahí... Tiene que ser el efecto que tu querías... Eh... No... No funcionó el efecto... ¿Qué fue? Ya lo verás cuando salgas... Aquí no sale... Pues te aguantas... Pues de dónde va... Pues de dónde va... ¿Qué está haciendo? ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero por qué la tiene conmigo? ¡Ah! Por cierto cuerpo... Cogiste tu un asabuco... ¿Cierto? No... Es que mi casco es un asabuco... Ah... Cierto... Digo... Porque nos están multando hasta por todos... Maldita policía... Eh... Malditos comunistas... Siempre estás jodiendo los dos... Eh... Lo para avisarte... Casi... Casi... Un desalojo... Una ocupación... Que viene por mi... Puta policía... Eh... A ver si se cae... Oye... No se ha estado quieto... Y ahora es que se berrió... Ahora es cuando va a decir... Voy a joder... Y a atacar... Joder... No funciona el paralizante... ¿O qué pasa con este bicho? Es muy fuerte... Eh... En Monster Hunter... Debe una misión que se llama... El Rey Diablo... Ah... Si me habías comentado de eso... ¿Qué diablo es ese... No se moría con nada... Según más comentarte... ¿No? Me la llamaba... Con todo el... Vamos a tratar de paralizarse... Pero es que... Ya se paralizó... Pero más duro no... Uh... Y se molestó conmigo... Mira mi gato tiene eso... En el ataque... Hay que paralizar... ¡Corre! A ver si tu tienes escudo... Que tienes que correr... Pero lo tengo que guardar... Uh... Más mecan esto... Uy... Los Diablo son los peores... De Monster Hunter... Tan grande... Y tan recingón... Oh... Hora de correr... Me refiero a mi... Toma... Te levanten toda la cara... No... Lo levanten toda la escura... Me cae... Me cae... Me cae... Me cae su cola... Re contra mal... ¿Y a ti? Si... No... Y ninguno puede cortártelo... ¿No? ¿Vamos? O el arco le va a cortar la cola... Ah... No... Y como a esta mierda... No... Lo veo muy fácil... Si puede... Cuando esté en el piso... Dale lo mejor que puedas... ¡Coño! Por ahí... ¡Otra vez! Este bicho me la tiene... ¿Qué le habré hecho? ¡Corre! Yo me cago en todo... ¿Qué le habré hecho este bicho yo... Para que me tenga tanta roña? No... Necesito afilar y curarme... Ok... Por tu mismo... Cierto como viene para arriba mismo... Joder... ¿Para arriba? ¡No! Se quedó de zona... ¡Pensígalo! Oye Cat... ¿Quieres decir algo? Ahí está Angel Cat... Con menos ánimo incluso... Que yo por difícil de creer que resulte... Joder... La cuestión impure... Va... No funcionó el paralizante... Vamos a cambiar entonces de antídoto... ¿Dónde estás? Llegando... Aunque estaba afilando... Curándome... Bien por ti... Ya sé que parezco una quinceañera... Antes de salir para la discoteca... Que se dan toda esa lija... Hombre... Parece... Según antes de la fiesta a los 15... Por Dios... ¡Jeje! ¡Qué tragequismo está caído! ¡Que para mi hijo! ¿Estás menopáusico? ¿Tiene que haber la menopáusia en este? ¿Y tú preguntas todavía que tiene que haber eso? La menopáusica tiene una tragedia en su vida muy grande... Que ya pueden... Hincar sin condón... Con toda la confianza del universo... Que no se van a quedar embarazadas... No, porque están viejas ya... Tienen un complejo de las mujeres con la edad... Vamos, vamos... Esta cacería está en el ritmo más difícil... De las prácticas que tuvimos... ¡Que prácticas! Yo qué sé... ¡Toma! ¡Lo estuñé! ¡Un poquito! ¡Pum! ¡Vacatum! ¡Que suene candela! ¡Ah! ¡Que bien! ¡Eh! ¡Te vi volar! ¡Te vi volar! ¡Maldito diablo! ¡No lo fan más mi paleta! ¡So fan! ¡Haus! ¿Por qué siempre que quieres un muro vas a buscar un chino? ¿Por qué? ¿Responde? ¡No sé! ¡Oh! ¡Estoy entretenido! Aunque no me he jugado bien... Todos estos tiburones... Me loco... Me habían pasado en todos... Ya empezó a reñar... ...tiburón... ...comodrilo... ...de arena... Son... Ni idea de lo que son... Están bastante parecidos... Los tiburones... ¿Cómo se llaman estos tiburones? ¿Quién está tirando pronto de veneno, tú? Sí... Pero no se envenenó... ¿Este tipo qué coño es? ¡Durísimo! ¡Toma! ¡Este bicho está tocando! Se derrió... Otra vez... ¡Yay! ¡Que vino un poquito! ¡Ay! ¡Que no me dejó coño! Podio que estas armaduras de cazador... ...que son de... ...la estillería... ...son muy débiles... ...de hecho... ...es la semilla de diseño ese... ...gaste que las armaduras de estillería... ...no sean muy distintas a las normales... ¿Quién es tu pintito con el arco acá? ¡Corre! 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 ¡Eso sí se diseñaron! Los diseños de narugas han sido los mejores aquí... Niño... ¡Mierda lo viento! No ninja es plan Naruto... ...que ya están haciendo suya hoy... ...con Saki por ahí... ...que tiene a Hinata como tapadera... ¡Ya! Bueno... ...de toda la vida... ...y ahora voy a Naruto y Saki... Ok... ...Naruto y Saki siempre han sido los más gay... ...de la historia del anime... ...como dios... ...si en primer capítulo ya se besan... ...en el 1 de estos... ...alto... ...que matada... ...si toco un malo azul... ...siempre está alguna cantidad de hombre que descarajen... ...un complejo... ...loco... ...tenía que haber cogido otra onda... ...bueno... ...no... ...este bicho me va a hacer gastar pociones... ...y cosas... ...pero tienes que coger particulares de tu casa... ...yo no hay que comer... ...vamos vamos vamos... ...¿ya está? ...volvió a cambiar para la 9 el cabrón... ...no se está quieto... ...ah... ...tú mismo... ...yo te veo allí... ...y para allá arriba... ...ah... ...la próxima tenemos que hacer una cacería... ...de pura tilería... ...¿no crees? ...todo el mundo a distancia... ...que coña... ...el cuerpo nunca pelea a distancia... ...que no? ...ah... ...siento... ...el cuerpo espera que estén los cadáveres... ...para allá comer carroña... ...dale... ...mata al bicho... ...ya lo lo tengo... ...ay... ...cabronazo... ...bueno... ...que mata... ...si eso lo quieres... ...a por el que está comiendo... ...ataca con todo lo que tengas... ...y la lluvia me trae... ...mira... ...que lo tumbes... ...es que viene con efecto de fuego... ...esta flecha... ...dale... ...dale con el cañonazo más fuerte que tengas... ...ah... ...le damos vuelta... ...vamos con el stun y otra vez... ...que le diga que el diablo... ...le esté haciendo más daño... ...a esta flechita de fuego... ...bueno... ...pado le ha dado mis buenos... ...panganazos también... ...no me creas... ...el único golpeo a ver... ...ah... ...lo voy a reír... ...ah... ...y la corrió contigo... ...y sigue para arriba... ...y huevo para arriba... ...y huevo para arriba... ...que haces yo... ...dejame... ...que yo no me metí con su mujer fuerte... ...tu huevo... ...prájamela para... ...y de que forma yo lo traigo... ...no tiene correa... ...toma... ...toma... ...que suene... ...cayó... ...que cayó... ...dale con todo lo que tengas... ...puma... ...no duele muy pronto... ...me la cobro... ...será que en algún momento... ...casamos a su mujer... ...de verdad... ...me la debo... ...hay que averiguar... ...como se pone... ...el truco ese... ...para verle la vida... ...porque estos diablos... ...están... ...cheteados... ...te digo una cosa... ...casi... ...toco la luna... ...no lo digo... ...de broma... ...corre... ...como te quedas... ...al lado de él... ...estaba curando... ...corre coño... ...que está toda la situación... ...que con Zapatero... ...¿tú sabes cómo estaba... ...el situación de Zapatero? ...yo... ...que sé... ...tomundo siempre está... ...tomando el huevo... ...de Zapatero... ...en la que está vecina... ...hombre... ...quien ve la que está vecina... ...ya sabe cómo es España... ...no... ...es una referencia... ...muy bien... ...como sea... ...la cosa... ...es que los españoles... ...están locos... ...y ahora encima... ...se me acaba de... ...a mí también tranquilo... ...se me olvidaron las bombas... ...cogiste alguna... ...no... ...en la vida... ...eso sale solo... ...viene por mí... ...viene por mí... ...y me cogió... ...cogió... ...cogió calentando... ...no te jodes... ...papurrr... ...ya... ...ya... ...el cuerpo está muy... ...te puedo entrar con todo... ...bueno... ...te entero a ti primero... ...no... ...lo esquive con mi Jiu Jitsu... ...vaya... ...me ha metido... ...el Jiu Jitsu... ...por donde no te cuentes... ...quien te manda... ...especular... ...entre la victoria... ...estás peor que el Dragon Ball... ...que nunca se sabe... ...que coño va a pasar después... ...bueno... ...ya... ...y mierda... ...el mentira... ...no... ...no sé... ...espeza... ...espeza... ...a este bicho... ...espeza que jugarle con Katana... ...y cortarle la cola... ...hue... ...se jugaba con una Katana... ...entonces... ...a buenas horas... ...se bombió... ...corre tú... ...espeza... ...bien... 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 ...bueno... ...que un comentario... ...se le hace a mí... ...a esta mala hora... ...de Dragon Ball... ...no sé... ...huebido estos 3 capítulos... ...y no me llamó la atención... ...y de adulto... ...para que te voy a explicarlo... como comieron a la luz ay yo tenía que hacer lo mismo con lo mismo un sin sentido con sentido ni yo lo entendí de aquí ¿se fue? ¿a de donde? ¿como va? ¿se desmarcó? si, déjame marcarlo otra vez, está para la 9 vamos le diga a 5 5, 9, vamos ¿que estoy haciendo? si, esta es la 9, vamos es que el simbolito de que estaba grabando aparece arriba en mapa volaste no, me arrastró me fundió con el pavimento me ha fundido con el pavimento tiene para mi con mucho caí cuidado con los Renault porque han podido estar de ti y el diablo golpeó otra vez, me cago en su caravela voy para mi zona segura mira el tal de protección de este tipo no me va a coger y me caí sube 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 ¿como te va cuervo? señor no me dio tiempo ni a lo oye no me va a ir ¿se subiste ahí? si, y aquí no me viene a tumbar si, pero si te da un ataque no, esto en algún momento lo rompe tranquilo que viene por mi ya dale que se concentre en mi ahora bueno, con los ataques necesarios toma 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 sigue así golpeando con mucha fuerza ah, cayó, cayó uuuuuuuu en toda la cara cuidado con tu cara que se enterre contra el pavimento, atácalo ah, no se va a enterrar bye seguro que aquí no me puede coger, ¿verdad? parece que no se fue para la tiba se me odia Santa puta madre Estamos con los comentarios súper pobres Demasiada cuarentena Por cierto, vino a matar limones por ahí en la esquina ¿Quieres revisar si encontramos algunos? Limones, tengo una especie endémica Es que imagínate mi hermano Ya los limones no alcanzaron para Son la base todos y no alcanzaron ¿Qué tú crees? ¿Cuántos logró la vida que no le chuchó a la base? ¿Cuántos años le pesara el chiste? Yo creo que es de por vida ¿Sabes cómo murió? ¿Te murió? No, no te mire ¿Pero para qué te mandas a correr tu gate con la guardia puesta? ¡Uuuh! ¡Quieres la puesta! Guardia puesta, niña, guardia puesta ¡Vaya! ¡Me he cortado chocos! ¿Este? Es que estas ya como los políticos que se quieren saberla todas ¡Uuh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cabrullo! ¡Estas igual que los mexicanos, güey! Parece que no se pueden esquivar los dos coletazos y... De ponerse puede, lo que es muy difícil ¡Que viene, que viene! ¡Dios! ¿Con qué me dio? Con el fuego que se tiró, ¿no? Luego, si no importa lo que te diablo, siempre te da con agua y te quita más de la mitad la vida ¡Corre! Sí, ¿no? Si no, la vida fuera tan sencilla ¡Corre! ¡Joder, joder, joder, joder! ¡No! ¡No! Van 15 minutos y se me acaba ¡Eh! ¡He dicho que está y me reto! ¡Corre! ¡Me río yo del diablo de diablo! ¡Ja, Dios mío! ¡El diablo de diablo! ¡Mira, me golpeó! ¡Woooh! ¡Pues no me mata! ¡No! 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 ¡Estoy estuneo! ¡Estuneo! ¡Me estuneo! ¡Me duele estrellitas! ¡Ecolón! ¡Ah! ¡Está entretenido por mí! ¡Papá! ¡Yo que puedo, eh! ¡Oh! ¡Se va para ti! ¡Pero que la tiene! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Terrible! Bueno, es como que te tomaste una pasión a tiempo. Sí, menos mal. Ahora, ¡corre tú! ¡Mira! ¡Oye! ¡Que se va a la once! ¡Que se va a la once! ¡Que se va a la bomba! ¡Muy bien! ¡Que se va a la once! ¡Va a dormir! ¡Va a dormir! ¡Va a dormir! ¡Va a dormir! ¡Herido no está! ¡No se ha ido cojeando! ¡Abel! ¡Se fue bajo la arena! ¿Cómo ves si está cojeando, no? ¿No quería más len? ¡Yo que sé! ¡Pero igual! ¡Si está dormido lo capturamos! ¡Espárate! ¡La cigüeña acabó la once! ¡Espérate! ¡Tenías tu razón! ¡Ah! ¡Espera! ¡No! ¡Lo capturamos o derrotamos! ¡Va a matarlo! ¡Esperate! ¡Uno! ¡No! ¡Mierda! ¡Espérate! Y tu gato puso una trampa aquí en la once. ¡Ponte para acá! ¡Túf! ¡Woohoohoo! ¡Tremenda once! ¡Ponte para que tu gato puso la bomba arriba! ¡Va a matarlo! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Espérate, Pepe! ¡Espérate! ¡Espérate! ¿Viene por mí? ¡Viene! ¡La llevo! ¡Dale con todo lo que tenga cuerpo! ¡Venga, así estoy! ¡Vamos! ¡Poncho como aguanta! ¡Joma! ¡Al fin! ¡La hostia milenaria! ¡Poncierto! ¡El diablo es como estilo! ¿Es cierto? Bueno, parece que tiene bastante hueso, pero... ¡Es en carne abajo! ¡Se puede hacer caldoza! ¡Vamos! ¡Digo yo! ¡No! ¡Mmm! ¡Que hostia! ¡Que la sería más sustinante! ¡Y que diablo más molesto! ¡Dicen los que tienen el peor diablo! ¡Pues no han visto este! ¿Por qué mi gato me está dando? ¿Cómo que eres toda la I? ¡Hasta tu gato te ve de la cara! ¡Estás pajado! ¡Por cierto! ¡Hace rato te la estabas buscando! ¿Dónde te veniste? ¡Ah! ¡Ah! Bueno, gandules y gandules. Pues a los inútiles esfuerzos del lobo de golpearme con sus flechas fantasmales y sin normales. Aquí lo dejamos por hoy. Perdonen la falta de ánimo en los comentarios. Es muy fuerte la resaca. Es muy fuerte. Entre la cuarentena, el comunismo, la dinastía Castro y todas las demás mierdas que empiezan por ser en Cuba. ¡Ah! ¡Que me diste! ¡Toma! ¡Toma! ¡Sayonara! ¡Ay!